...de cumpleaños pues lo celebramos allí entre todos, le pedimos que escoja su libro favorito, se lo contamos, le hacemos protagonista de la sesión, le cantamos, le regalamos un libro, cada semana cuando vienen les ponemos una estrella de un carnet que les damos de asistencia, de manera que al final de la temporada los niños que tienen más asistencia también se les regala un libro, es decir, que vamos procurando reforzar lo que es el cuentacuentos propiamente con otras iniciativas que se delicen y que hagan...